Miran roteando con lentes caros, la vista en alto no la bajamos Si coronamos nos enfiestamos, si nos quedamos pues la pegamos Y con la Survelli Hills me voy, si no me alisto firme en avión Voy en aire y tierra bien listón, si se ocupa me pongo en acción Jala el tiro traigo un Rubicón, si se ocupa trame mi cuernón Asturándome quiere la acción, dependiendo de la situación Y si me conocen pues saben quien soy, solo soy el morro que trae equipón Morrita llega al arriba del trocón, y si un millonario hace la canción Sin Tormani con los tenis Tommy, ya se los dije otra vez Con la misma inteligencia del ayer, se la navega el chaval o dos que tres La inteligencia, esto no es ciencia, muevo la tierra cuando yo quiera Tiene de herencia, sangre de fiera, y lo atrasamos al que interfiera Con mucha gente yo muevo el dinero, son las ganancias de lo que hacemos Vivo primero, no me desespero, bien reservado no siempre me altero Reloques brillantes, joyas que encandilan, los X3 se ven bien en las filas Multiplicando y subiendo pa' arriba, corte calmado viviendo la vida